Entre un alcohol y fenol, clasificación de los alcoholes, primario, secundario y terciario, propiedades físicas de los alcoholes, estado físico, punto de audición y solubilidad. Igual también lo van a ver en el curso, ¿verdad? En el curso teórico. Disculpe que me salga, pero mis compañeros están entrando un poco tarde. Propiedades físicas de los alcoholes, estado físico, punto de audición, solubilidad, los polialcoholes. Fíjense que los polialcoholes es algo bien interesante porque... Perdón. Permíteme un segundito. Gracias. 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 Los polialcoholes son base de, por ejemplo, de algunas cremas, fíjense. Porque existen alcoholes en estado sólido, naturalmente, ¿verdad? Por ejemplo, el alcohol en gel que usted usa en, ¿cómo se llama? En, para desinfectarse las manos por el COVID, su estado natural es líquido y se logra solidificar a través de otros componentes químicos que tienen, que reaccionan para poder gelificar al alcohol. También tenemos propiedades... También tenemos propiedades... ¿Qué es el alcohol primario, un secundario y cómo reaccionan? Las propiedades químicas de los alcoholes, ácidas y básicas. ¿Por qué creen ustedes que es ácido o básico o tienen esa doble función? ¿Verdad? ¿Y por qué es importante identificar un alcohol primario de un secundario y un terciario? Porque también la posición del grupo OH en la cadena carbonada hace que tengan propiedades físicas y químicas distintas, increíblemente, ¿verdad? Como la parte soluble en agua, que ya sabemos que la mayoría de compuestos orgánicos son insolubles en agua. Algunos son insolubles, pero ¿qué característica tienen que tener esos compuestos orgánicos que son insolubles en agua? A ver. ¿Tener una densidad menor que la del agua? No. Creo que tienen que ser cadenas muy cortas. Ajá, cadenas muy cortas, exactamente. Cadenas muy cortas. Cadenas muy cortas, exacto. Hacen que sean de cadenas muy cortas. Y bueno, así es como que los de bajo peso molecular, sobre todo, ¿verdad? Bajo peso molecular y cadenas cortas. Las propiedades químicas de los alcoholes pueden ser ácidas y básicas porque el grupo OH tiene esa función. Acuérdense que el grupo OH en los inorgánicos, ¿qué? ¿Qué es? ¿Qué hace el grupo OH en los inorgánicos? ¡Gracias! Gracias. ¿Qué hace el Grupo H en los compuestos inorgánicos? ¿A qué familia pertenece? Va, pues ahí ya se los dije. Alcoholes y fenoles. Inorgánicos. Hidróxidos. Ah, vaya, muy bien, ajá, los hidróxidos, porque el Grupo H es para los hidróxidos y que son las bases inorgánicas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con los alcoholes? Que los alcoholes pueden tener esa doble función, que pueden ser ácidos o básicos, que pueden ser ácidos o bases. Bueno, entonces, los alcoholes de bajo peso molecular son solubles en agua. Eso apúntenlo, todo lo que les estoy diciendo, apúntenlo. También podemos ver que las propiedades físicas y químicas de fenoles, como la reacción que identificación del cloruro férrico, esa reacción del fenol, aunque el fenol, pues ya lo identificamos como el grupo hidroxilo en un aromático, ¿verdad? También tiene características particulares para reaccionar. Acordémonos que el benceno, que es el anillo base de los aromáticos, es difícil de reacción. ¿Por qué? A ver, hemos hablado de varias cosas, porque cuesta que el benceno reaccione. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? A ver, a ver, vamos a ver. Auner, Lisandro, ¿por qué crees que el fenol es difícil de reaccionar? ¿El fenol? Sí, 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 pero el benceno, perdón, el benceno, ¿por qué? Pues porque, ¿cómo se llama? Creo que es porque tiene una isometría perfecta o los dobles enlaces que tiene adentro que siempre están girando. Y como no se puede romper la cadena, solo la sustituyen o algo así. Exactamente, porque es una molécula, isomería no es, es una molécula perfecta, ¿verdad? O sea, el que los tres dobles enlaces estén girando en el anillo hace que la molécula sea mucho más estable. Por eso que ellos no pueden romper su aromaticidad o perderla. O sea, solo pueden sufrir reacciones de sustitución. Entonces, pero hay reacciones en las que los fenoles se prestan. Y vamos a ver las propiedades físicas y químicas de los éteres. De hecho, acá en el desarrollo de la práctica se les presentan diferentes videos, ¿verdad? Que contestan toda esta parte de acá, no sé si vengan mi apuntador ahí, que gira. Sí, ingeniero. Sí, se ve. Ok. Toda esa parte. Y que vamos ahora también a ver videos y contestar esto de acá. Y para eso vamos a tener el tiempo de la práctica. Cada una de son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? Entonces, en el primer video lo que vamos a contestar es a medida que aumenta la cadena de carbono según el alcohol se hace más o menos soluble en agua. Está en los videos. ¿Qué tanto afecta la posición del grupo OH en la solubilidad de agua? ¿Ustedes qué creen? Ya lo hemos practicado un poquito. ¿Qué podrían responder con lo que conocen ya ahora? Activemos el pre-saber. A ver. Yo creo que mientras más aumenta se hace menos soluble. Muy bien. Entre más aumenta la cadena de carbono se hace menos soluble en agua. Muy bien. También vamos a ver la posición afecta el grupo OH en la cadena, en la cadena de carbono. Por ejemplo, si es un primario, un secundario, un terciario, también afecta en la cadena de carbono para la solubilidad. La parte número 2 dice, observemos el video y contestemos los incisos A y B. La oxidación de permanganato de potasio da lugar a un alcohol primario, un alcohol secundario, un alcohol terciario. Vamos a ver la reacción. Y en la oxidación de los alcoholes con permanganato, ¿cuál se considera prueba positiva y cuál se considera prueba negativa? Igual los vamos a ver. Tres, observe los primeros videos que se encuentran según este link, otra vez, y conteste. ¿Cuál es el producto de la reacción de prueba de Lucas? ¿Qué alcoholes dan positivo y cuáles dan negativo? En la prueba de Lucas, ¿cuál se considera prueba positiva y cuál se considera prueba negativa? Ahora, la prueba de Lucas, a diferencia de la de permanganato de potasio, es para caracterizar a un alcohol y el de permanganato de potasio es para determinar la posición del grupo OH en la cadena carbonada. ¿Por qué? Porque en la posición del grupo OH en la cadena carbonada, en la prueba de permanganato tiene diferentes reacciones. Hay algunos que no reaccionan y otros que sí. Y en la de Lucas también caracteriza esta parte también de los alcoholes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, creo que el carbón terciario no reacciona, el secundario y el terciario, no estoy muy segura, vamos a ver, verificar ahorita, no reaccionan con el permanganato, pero sí un alcohol primario. Ok, pero si el secundario y el terciario no reacciona, la prueba de Lucas me ayuda a mí a determinar la reacción de un alcohol secundario o terciario. Y número cuatro, vamos a responder que por qué los fenoles reaccionan con bases y cómo se produce el fenóxido de potasio. El fenóxido de potasio, pues el grupo fenóxido, vamos a ver cuál es el grupo fenóxido y pues vamos a ver el link de esos videos. También en el último ejercicio dice, ¿puede el éter presentar un carácter básico? Vamos a contestarlo según el video y si la respuesta es afirmativa, elabore un mecanismo de reacción de los que lo ejemplifique. Recordémonos que los mecanismos de reacción ya saben qué es lo que lleva. A ver qué lleva el mecanismo de reacción. Iniciación. Muy bien, ¿qué más? Propagación. Muy bien. Interminación. Ok, ¿y dónde es que se caracteriza más el mecanismo? La propagación. Excelente, ahí es donde yo separo en la reacción homolítica los radicales libres y en la reacción heterolítica el carbocatión y el carbañón, ¿cierto? ¿Cierto? Muy bien. ¿Dudas hasta acá? Ingeniera, ¿qué dijo que se encontraba en las homolíticas? Radicales libres como intermediarios, ¿verdad? Pero por eso les va a venir en el examen de mi sábado. Gracias. 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 Bueno, entonces empecemos primero. Primero, a identificar los grupos funcionales de cada uno de los compuestos orgánicos a estudiar el día de hoy. Primero vamos a ver que los alcoholes son aquellos que tienen una cadena carbonada R unida a un grupo OH, que pueden ser alcohol primario. ¿Cómo podrían ustedes identificar un alcohol primario? CH3, CH2, CH2 o OH. Esto que ustedes ven acá es el que está en el carbono primario, ¿sí? Un alcohol secundario. ¿Cómo creen ustedes que estuvieron alcohol secundario? Chicos. ¿Tal vez estaría el OH en el segundo carbono? Muy bien, sería un CH3, un CH, OH, un CH3. Muy bien. Este sería un alcohol secundario. ¿Y cómo creen ustedes que sería un alcohol terciario? ¿Y cómo creen ustedes que sería un alcohol terciario? Un terciario. Sí. Un terciario. Un terciario sería de la siguiente manera, carbono, H3, carbono, CH3, CH3, y aquí sería un OH, ¿sí? Este sería un terciario, porque vean que el carbono, que el carbono, que el H3, comparte con un grupo CH3, otro CH3, otro CH3, en lugar de tener otro CH3 acá, tiene un grupo OH. ¿Vamos bien hasta acá? ¡Gracias! Ok, chicos, ¿estamos bien ahí? Sí, en general. Y acordémonos algo muy importante, que esta cadena carbonada R, esta cadena carbonada R, esta de acá, pertenece a una cadena alifática. ¿Qué significa que es una cadena alifática? ¿Qué significa que es una cadena alifática? Que no son aromáticos. Muy bien, que es un alcano, un alqueno o un alquino, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es alifático OH, ¿sí? El grupo funcional es el grupo OH, ¿sí? y ahora vamos a ver que los fenoles, voy a cambiar el color, los fenoles o fenol, es el anillo de benceno unido, un grupo OH, que también sería un aromático OH, ¿sí? Ahora les tengo una duda, les tengo una, un cuestionamiento, a ver. Díganme ustedes, ¿qué consideran que es esta molécula? ¿Será que es un alcohol o un fenol? Me pueden decir ustedes, los dejo pensando, a ver, por favor, díganme. ¿Es un alcohol primario? ¿Es un alcohol ingeniero? Perdón, hay por el Apsusneri dice que es un alcohol, Gaby dice que es un alcohol primario. ¿Alguien más? ¿Alguien más patojo? 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 Yo creo que es un alcohol, pero no estoy seguro. ¿Es un alcohol? Gracias. Bueno, creo que solo cuatro o tres van a ganar el curso o están poniendo atención en el libro de hoy. ¿Qué opinan los demás? No sé quién tiene su micrófono. Yo diría que es un fenómeno. Es un fenómeno. Bueno, acordémonos con lo que ustedes vieron acá, ¿verdad? El alifático unido a un OH es un alcohol. El grupo OH está unido a un alifático o al aromático. A un aromático. ¿Qué opinan los demás? Analicen bien la molécula, Patojo. Quieto. Ándate por aquí, Rato. Sí. Miren, el grupo OH es... ¿Sí, dime? Una pregunta, ¿qué característica tienen los fenoles? Es que el anillo aromático tiene un grupo OH y tiene un olor un poco desagradable. Ah, está bien. Y también son utilizados mucho en la parte de limpiezas y de desinfecciones. De hecho, el fenol tiene su historia, fíjense, porque se usaba mucho en hospitales anteriormente, pero causaba mucho daño y es precursor de cáncer. Todos, miren, todos los derivados del anillo aromático, todos los derivados de anillos aromáticos como el benceno son precursores de cáncer. Y el benceno también es precursor de cáncer. Pero de ahí se derivan algunos compuestos del benceno, de los aromáticos que se vuelven sales, que se utilizan mucho en la industria de alimentos y que la legislación nacional de nuestro país y de algunos países del mundo los permite, porque se evaluó que ciertas cantidades no son causantes de cáncer. Bueno, entonces la pregunta aquí es, y la respuesta es, redoblantes para determinar que efectivamente es un alcohol. El alcohol, porque el OH está unido al alifático, al alifático. Y este que ustedes miran acá, porque acá miren el grupo OH está unido a este CH2. Y este que ustedes ven acá es el famoso alcohol bencílico. Bueno, después de esta trivia, vamos a ver que... A ver, ¿cuál creen ustedes que sería el más sencillo de los alcoholes? ¿Cuál creen ustedes que sería el más sencillo de los alcoholes? ¿Chicos? ¿Cuál creen ustedes que sería el más sencillo de los alcoholes? Ay, Dios, pató. ¿Metanol tal vez en qué? Ah, muy bien, así es. Es el que el grupo CH4, que es el metano, sufre una sustitución de un hidrógeno y se convierte en CH3OH. Y este ya no se llama metano, su nombre común, el CH3OH, en la nomenclatura común, se llama alcohol metílico. Y en su nomenclatura YUPAC, se llama metanol. Vean, es el más pequeño de los alcoholes, no podemos decir que es un primario, un secundario o terciario. Es el más pequeño de los alcoholes y es bien peligroso. Su estado físico de la materia es líquido. Es flamable. Altamente flamable. Es tóxico. Puede causar la ceguera de los ojos. En cuestión de 20 segundos, si te cae una gota o de un spray que usas metanol, te puedes quedar ciego. Ahora les tengo otra trivia. Chan, 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 chan. Esto es para que se emocionen. No están emocionados en aprender. Bien, ingeniero. Sí, ingeniero. Vean esta trivia que existe. ¿Los alcoholes gaseosos? Analice su respuesta. Analice su respuesta. ¿Será que existen los alcoholes gaseosos? Y justifique su respuesta. ¿Qué creen ustedes? No, ingeniero, porque son altamente flamables, así como el metanol. Eso no hace a que se pueda evaporar. Gracias. ¿Quién fue quien me habló? ¿Quién participó? Sosa, el inicio. Esdras. Muy bien. Gracias, Esdras, por tu opinión. ¿Alguien más? Trivia, trivia interesante. ¿Será que pueden existir los alcoholes gaseosos? No, yo creo que sí, por favor. Pero los simpáticos son solubias. ¿Ingenera? Sí, gracias Gaby. Tal vez de forma natural, no, pero sí se puede, sí se puede convertir en el Estado. Yo creo que sí existe, ingeniero. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Me gusta hacerlos pensar. Trivia. ¿Será que existen los alcoholes gaseosos? Trivia. Yo pienso que sí podrían existir, porque como son, como a veces están unidos alquenos y alquinos, que no son saturados. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Últimas dos oportunidades? Yo pienso que sí por el grupo, por el grupo hidroxilo, hace que sea posible que sean solubles y que puedan evaporar. Pero fíjense que acá, va, ya hablaron los últimos dos. Les voy a decir, están confundiendo la solubilidad que puede tener un alcohol por la presencia del grupo hidroxilo, con el estado físico de la materia en que se pueden encontrar los alcoholes. Aclarando ese punto, les voy a decir que, ja, 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 chan, 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 no existen alcoholes gaseosos. Miren mis emoticones, mi carita triste. ¿Por qué? Porque la presencia del grupo OH los vuelve líquidos a los alifáticos. de bajo peso molecular y los vuelve sólidos a los de alto peso molecular y que además tiene más de un grupo hidroxilo. Chan, 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 chan. Chan, chan, chan. Chan, chan. 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 Gracias. Y miren pues, esto también tiene una explicación un poquito más química que se las voy a poner acá también. ¿Ustedes qué dijeron? Aquí vamos a aprender de todo. Los alcoholes son líquidos asociados y por ser líquidos asociados tienen puentes de hidrógeno. ¿Qué puede volver, que pueden ser, que posean puentes de hidrógeno y que pueden ayudar a que puedan ser ácidos y bases? Los de peso, peso molecular, bajos y medianos. Son líquidos y los de alto peso molecular son sólidos. Ah, la Missy, ¿puede existir un alcohol sólido? Sí, puede existir un alcohol sólido, por supuesto que sí. Por ejemplo, un alcohol sólido que ustedes ni se imaginan, que es sólido y que es un alcohol, precisamente es la glicerina. ¿Han oído ustedes de la glicerina? Sí, la glicerina es un alcohol que tiene más de un grupo OH. Entonces fíjense que la conexión, la conexión de, por ejemplo, el hidrógeno, el alcohol sería un CH3 o hidrógeno. ¿Dónde formarían el puente de hidrógeno? ¿En el oxígeno o en el hidrógeno? ¿Qué creen ustedes? ¿Y con quién lo formaría? ¿Con otro hidrógeno o con otro oxígeno? ¿Aquí en este de acá, quién formaría el puente de hidrógeno? ¿El hidrógeno o el oxígeno? Pregunta capciosa. ¡Despiértense, patojos! ¿El oxígeno? ¿El oxígeno? No, porque se llama puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. ¿Con quién lo va a formar? ¿El puente de hidrógeno con quién lo forma? ¿El hidrógeno? ¿Con otro oxígeno? Entonces, el puente de hidrógeno es la conexión del hidrógeno con otros oxígenos u otros compuestos. En química inorgánica vimos que los puentes de hidrógeno son con oxígeno y nitrógeno, ¿verdad? Y eso se vuelve una cadena, ¿sí? Entre otras propiedades físicas de la materia que podemos ver de los alcoholes, bueno, ya vimos que pueden ser sólidos estados de la materia, que pueden ser sólidos y líquidos, pero otra característica hemos visto que son flamables. ¿Qué significa que sean flamables? Que son, la parte de la flamabilidad está relacionada con la reacción inmediata en presencia de calor, ¿verdad? De hecho, han visto ustedes promociones de que el alcohol no se debe dejar en el sol, es sobre todo el que estamos usando, que es el alcohol etílico, que a la hora de desinfectarnos las manos con el alcohol y encendamos una estufa, tengamos cuidado porque nos pueden, nos puede quemar, ¿verdad? porque son altamente flamables. Hablamos del metanol, ¿verdad? El metanol es el más pequeño de los alcoholes, que se llama metanol según Yupak, y que se llama alcohol metílico según nomenclatura común, y que este, puede causar ceguera, ¿verdad? 20 mililitros que usted se tome de este alcohol, del metanol, se puede morir porque es altamente tóxico, y tiene un olor característico que se le conoce como el alcohol de madera, ¿sí? Que se puede extraer, perdón, no es que se puede extraer, sino que tiene un olor característico, se le conoce como alcohol de madera, ¿verdad? Alcohol de madera, si ustedes dicen, ah, alcohol de madera, ya saben que inmediatamente es el metanol, entonces, entre otras propiedades, vamos a ver que en el color, la mayoría de ellos son incoloros, en solubilidad, está relacionada que entre mayor sea el peso molecular menos soluble, ¿verdad? ¿Por qué menos soluble? Porque el grupo OH está muy alejado de la cadena carbonada, ¿verdad? ¿Qué otras? Es tóxico, ¿verdad? ¿Qué más? Su punto de fusión y punto de ebullición, ¿será que tienen punto de fusión y ebullición? Sí, su punto de ebullición, su punto de ebullición, ahorita vamos a ver esto, ¿qué más? Sí, no, ¿qué más? Está relacionado con su peso molecular, aunque son volátiles según su pureza, ¿verdad? Porque fíjense que el alcohol etílico o etanol se puede usar como combustible en los automóviles, ¿sabían ustedes eso? Pero debe de ser un alcohol anidro. Anidro significa 0%, que tiene que ser 100% o 98% puro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me están escuchando, Patojo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, pues apuntemos ahí. Apuntemos ahí. Es que esta cosa es enterada. Está muy arriba. Bueno, pues vamos a ver que el alcohol etílico, el alcohol etílico, vamos a ver, el alcohol etílico. Es el alcohol etílico, CH3, CH2, OH, alcohol etílico o etanol. Es el segundo alcohol que podemos encontrar, es el alcohol que se encuentra en las bebidas alcohólicas. No debería ser veible, pero pues la maldad del ser humano hace pues que, que se lo hayan inventado para tomar. De hecho, es uno de los productos, ¿verdad? De la fermentación que les había comentado. O sea, que lo podemos obtener naturalmente si el alcohol etílico se obtiene naturalmente de la fermentación de las frutas. Sí, de la fermentación de las frutas, de la fermentación de los cereales. Apunten todo eso. ¿Por qué? Porque lleva un proceso de transformación de la glucosa o de la sacarosa, que es uno de los componentes principales que tienen los, la frutosa también, que tienen los, los, las frutas y los cereales. Y que su proceso de descomposición en falta de aire, o sea, que es anaeróbica, falta de aire y luz, hace que se transforme esa azúcar particular, ya sea sacarosa, glucosa o fructuosa, se descomponga en alcohol. Y el alcohol con que se descompone es el alcohol etílico. Entonces, los puntos de fusión y ebullición son altos para poder romper los puentes de hidrógeno, son fuerzas intermoleculares. Perdón, son bajos, aquí, perdón, aquí me equivoqué, aquí tenía la duda, son altos, ¿ven? Punto de ebullición son altos. Punto de fusión también son altos. ¿Verdad? ¿Por qué son altos? Porque necesitan romper el, el puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno, ustedes saben que es bastante fuerte, es un enlace covalente que es difícil de romper. No, no es tan fácil. Y, pues vamos a ver también que el alcohol etílico es transparente y que las moléculas pequeñas con puntos de ebullición y fusión tan altos para romper sus puentes de hidrógeno, cambian su estado físico al otro. Significa que se pueden vaporizar o, pero no porque se puedan encontrar en forma de gaseosa, ¿verdad? Solamente que se transforma. Es una reacción química de transformación, ¿verdad? En que se vuelve agua también, vapor de agua, en la reacción de ebullición, en la cual se forma vapor de agua, ¿verdad? Se libera el OH y los hidrógenos y en el punto de fusión para los alcoholes sólidos, pues se derriten, ¿verdad? Y sí necesitan altas temperaturas. Entonces, en el examen puede venir una pregunta, como por ejemplo, ¿qué alcohol se le considera como un alcohol que se pueda beber? Y sabemos nosotros qué es el alcohol, ¿cuál sería la respuesta? Etílico. Etílico, muy bien. Hemos venido hablando que los alcoholes de gran peso molecular o de cadenas muy largas se vuelven insolubles en agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su fuerza intermolecular se van volviendo más apolares porque el grupo OH está muy alejado de la cadena. Podemos decir que los alcoholes arriba de 5 carbonos, vean, los alcoholes R o H mayor o igual de 5 carbonos, y los alcoholes son insolubles en agua. Entonces, entre un alcohol primario, secundario y terciario, les voy a comentar que como ellos ya están ramificados, ¿verdad ustedes? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Un alcohol terciario es más soluble que un secundario y un secundario es más soluble que un primario. Y el primario es mucho, es más, es soluble, son solubles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este es más soluble. Y este es menos soluble en ¿quién? En agua. Quiere decir que el menos soluble es entre un terciario, secundario y primario, el menos soluble es un primario, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? Una pregunta. ¿Net, ¿quién? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? ¡B entrepreneurial y primario pararidет turned around! ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Ingeniera, disculpe, ¿será que podría repetir esto que acabas de decir de 3 y 2 y el carbón? Ok, que este, el carbón, el alcohol terciario es más soluble que un secundario y que un primario. Por ejemplo, si yo les pusiera este versus este. ¿Quién es más soluble? ¿Quién creen ustedes que es más soluble? Según lo que vimos acá. El primero que escribió. El terciario, este es un terciario y este es un secundario. Espérenme, 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 que se me entró un perrito a la casa. Disculpen, espérenme. ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¡No, no, no, no! Espérenme, chicos, que aquí tengo una guerra. ¡Vaya! ¡Vaya! Espérenme, perdón, 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 perdón ahí, que el perrito venía muriéndose de la sed y me dio pena ahí que se estaba abogando. Bueno, ¿quién es más soluble? Un grupo OH, ¿verdad? Terciario que un secundario, a pesar de que tengan la misma cantidad de carbonos, porque si se dan cuenta, estos son isómeros de qué tipo? ¿De cadena? ¿De posición? ¿O de grupo funcional? ¿De grupo funcional? Muy bien, ¿el grupo funcional? Tienen el mismo grupo funcional. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? En carbono, uno, dos, tres, cuatro, cinco, hidrógeno, tres, seis, nueve, diez, once, OH. Ambos tienen la misma fórmula molecular. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Podría bajar, disculpe. Muy bien, sí, ahí estoy. Ahorita voy, espérate. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué no serán solubles? ¿Ah? Yo fue lo último que dijo. ¿Qué? Que son solubles porque el grupo OH está en un carbono terciario, se vuelve más soluble que un secundario, a pesar de que tengan la misma fórmula molecular. Porque ambos son seis, cinco, seis, 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 siete, ocho, ocho, nueve, diez, once. Once hidrógenos y el grupo OH, ¿verdad? Y ya para finalizar, vamos a hablar de los éteres y los fenoles. Bueno, de los fenoles ya hablamos un poquito, ya identificamos quién es un fenol y quién es un alcohol. Acordémonos que el grupo OH debe de estar unido, ¿verdad? A una cadena aromática para considerarse fenol. Hagamos la siguiente trivia. A ver. Consideran ustedes que este que está acá. ¿Es un fenol o un alcohol? Es un fenol. Es un fenol. Muy bien, es un fenol, excelente. ¿Por qué es un fenol? Porque el grupo OH está unido al aromático. Muy bien. Ahora analicemos este otro. Y este otro. Ay, perdón. ¿Alcoholes o fenoles? ¿Qué creen ustedes que son estos dos? Alcoholes. Son alcoholes. Alcoholes. Muy bien. Ambos son alcoholes. ¿Por qué? Porque el ciclohexano no es igual que el anillo aromático, ¿verdad? El ciclohexano es un alifático, alicíclico o acíclico. Alicíclico. Muy bien, excelente. Excelente. Ahora, ¿quiénes son los éteres? Ahora vamos a entrar a los éteres. Los éteres. ¿Qué pasa con los éteres? ¿Cuál es el grupo funcional de los éteres? A ver, recuérdense, ¿cuál es el grupo funcional de los éteres? Un oxígeno. Un oxígeno. ¿Qué más? Es una cadena carona de oxígeno y otra cadena carona. Muy bien. Es R y un O, R. Este es un éter. Los éteres son conocidos como solventes orgánicos. Como solventes orgánicos. Los éteres. Y son isomeros funcionales de los alcoholes, ¿cierto? ¿Qué dijo? Disculpen. Que son isómeros funcionales de los alcoholes. Bueno, ¿será que son de cadena? No. ¿De grupo funcional? Sí. Son isómeros de grupo funcional. ¿Verdad? ¿Qué más podemos decir de los éteres? De los alcoholes. ¿Son isómeros? De grupo funcional. De los ROH. ¿Qué más podemos decir de los éteres? Los éteres son insolubles en agua. Son insolubles en agua. Totalmente. Son insolubles en agua totalmente. ¿Qué más podemos decir de los éteres? ¿Qué más podemos decir de los éteres? ¿Qué creen ustedes que pueden tener los éteres? Son volátiles. Son volátiles. Son insolubles en agua, pero se vuelven solubles en alcohol. Son volátiles. 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 Son ligeramente flamables, ¿verdad? Los de peso molecular bajo, ¿creen ustedes que son líquidos o sólidos? Son líquidos, muy bien, son líquidos de olor agradable, por eso mucha gente se droga con los éteres, son de olor agradable, como a frutados. Gracias. 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 tenga la misma cantidad de carbonos, por ejemplo, el CH3 o CH3. Es simétrico porque de este lado tiene el mismo grupo metil. Podríamos también considerar el siguiente. CH3, C, CH3, HU, C, CH3, CH3. ¿Será que este es simétrico? ¿Sí? Porque esta parte es igual a esta otra. Porque aquí creo que me faltó un hidrógeno. ¿Y cuál sería uno asimétrico? Éter asimétrico. Obviamente que cada lado no tenga la misma cantidad de carbonos. Podemos tener aquí un CH3, CH2, oxígeno, CH3. Este ya es asimétrico. ¿Verdad? Podríamos tener un CH3, C, CH3, HO, CH2, CH3. Estos son asimétricos, ¿verdad? Lo que está de este lado es diferente a este otro lado, ¿vean? En el curso teórico vamos a aprender a nombrarlos. Igual tiene su nomenclatura UPAC y su nomenclatura común. Podemos apuntar ahí, por favor, apunten ustedes ahí, que esto seguro les viene una pregunta de examen, de examen. Tienen poca reactividad química. Ya que presenta dificultad para romper el enlace C-O. Tienen poca reactividad química, ya que presentan dificultad para la ruptura del enlace C-O. En contacto con el aire sufren una lenta oxidación en la que forman peróxidos. En la que forman peróxidos. ¿En qué? Disculpe. Disculpe, ¿será que puede repetir otra vez eso? Disculpe. Lo último. Lo último. Sí, por favor. Si ustedes en contacto con el aire sufren una oxidación, sufren una reacción de oxidación y forman peróxidos. Ahí está, ya lo repetí. Gracias. Bueno. Gracias. 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 ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? Se obtienen de la deshidratación, los éteres se obtienen de la deshidratación de un alcohol. Los éteres se obtienen de la deshidratación de un alcohol en presencia de ácido sulfúrico. Los éteres se obtienen de la deshidratación de un alcohol en presencia de ácido sulfúrico. Vamos a ver, ¿qué más? Tienen puntos de ebullición bajos, inferiores a los alcoholes. Tienen puntos de ebullición bajos, inferiores a los alcoholes. Gracias. 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 Bueno, ya para terminar, ¿qué les había dicho? Me faltaba, ahorita que vi mis apuntes, me faltó comentarles del grupo fenoxy. ¿Alguna duda con los éteres? Bastante interesantes, ¿verdad? El grupo fenoxy, vean. Fíjense que el grupo fenoxy es el siguiente. Bien, es, por ejemplo, del fenol, hay una liberación de un hidrógeno y queda como el oxígeno. Y este es el grupo fenóxido. Este es el fenol y este es el fenóxido. Es la salida del grupo del OH del hidrógeno. Miren, sabemos que el hidrógeno es de carga positiva, por lo tanto el oxígeno se queda con la carga negativa. ¿Y para qué nos sirve este grupo fenóxido? Pues este grupo fenóxido sirve para formar otros compuestos orgánicos, ¿verdad? De importancia económica en la industria. En cierta industria, por ejemplo, como les decía anteriormente, como sales que se usan como preservantes de alimentos. ¿Verdad? Porque existe, por ejemplo, el fenóxido de sodio, que se puede unir, por ejemplo, con la reacción del grupo fenóxido en presencia de una base. Eso lo van a ver también en el video. En un video, por ejemplo, si tengo este fenóxido, más hidróxido de sodio, lo que voy a formar va a ser el fenóxido de sodio. Más. 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 Más agua. Ahí está. Más. 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 ¿Alguna duda chicos? Vean la química orgánica es bien bonita, a mí me encanta. Cuando estuve en la universidad la sufrí mucho, pero al final tuvo su recompensa. Gracias por ver el video.